Hola amigos de Conocimiento Útil, sé que toda la vida hemos venido escuchando que todas las estructuras que existen en el universo están compuestas por polvo cósmico que en algún momento se agrupó, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es el polvo cósmico y de dónde viene? Pues mira, aquí te lo explicaré, empecemos. Según las teorías astronómicas actuales, las galaxias fueron en origen grandes conglomerados de gas y polvo que giraban lentamente, fragmentándose en vórtices turbulentos y condensándose en estrellas. Y en algunas regiones donde la formación de estrellas fue muy activa, casi todo el polvo y el gas fue a parar algunas de las estrellas que estaban en ese lugar. Y casi nada de material quedó en el espacio que estaba entre las estrellas, el cual llamamos espacio interestelar. Y algo muy interesante es que este proceso fue mucho menos eficaz en las afueras de las galaxias espirales, ya que en estos lugares las estrellas se formaron en números mucho menores y sobró mucho polvo y gas. Y hablando de polvo y gas, debo decirte que el material del que está compuesto el universo en su mayor parte consiste en hidrógeno y helio. Por un lado, los átomos de helio no tienen ninguna tendencia en juntarse unos con otros. En cambio, los átomos de hidrógeno sí tienen esta tendencia, pero solo se unen en parejas, formando moléculas de hidrógeno doble. Y estas moléculas son conocidas como H2. Y esto quiere decir que la mayor parte del material que flota entre las estrellas consiste en pequeños átomos de helio o en pequeños átomos o moléculas de hidrógeno. Y todo esto constituye el gas interestelar, el cual forma la mayor parte de la materia entre las estrellas. Y por otro lado, el polvo interestelar o polvo cósmico que se haya presente en cantidades mucho más pequeñas, se compone de partículas diminutas, pero mucho más grandes que los átomos o moléculas, y por lo tanto deben contener átomos que no son de hidrógeno ni de helio. Y el tipo de átomo más común en el universo después del hidrógeno y el helio es el oxígeno. Y este oxígeno puede combinarse con el hidrógeno para formar grupos de oxidrilo. Y claro, moléculas de agua, las cuales tienen una marcada tendencia a unirse con otros grupos y moléculas del mismo tipo que encuentren en el camino, de forma que poco a poco se van constituyendo pequeñísimas partículas compuestas por millones y millones de estas moléculas. Y estos grupos de oxidrilo y las moléculas de agua pueden llegar a constituir una parte importante del polvo cósmico. Y fue en el año 1965 cuando se detectó por primera vez grupos de oxidrilo en el espacio y se comenzó a estudiar su distribución. Y desde entonces se ha informado también la existencia de moléculas más complejas que contienen átomos de carbono así como de hidrógeno y de oxígeno. Y algo también interesante es que el polvo cósmico tiene que contener también agrupaciones atómicas formadas por átomos aún menos comunes que los de hidrógeno, oxígeno y carbono. Ya que en el espacio interestelar se han detectado átomos de calcio, sodio, potasio y también de hierro. Y se logró observando la luz que estos átomos absorben. Y dentro de nuestro sistema solar hay un material muy parecido al del medio interestelar y fue traído hasta acá por los cometas. Ya que es posible que fuera de los límites visibles de nuestro sistema solar exista una capa con un gran número de cometas y que algunos de estos cometas se precipiten hacia el sol. Trayendo esta clase de materiales. Ya que los cometas son conglomerados sueltos de diminutos fragmentos sólidos de metal y roca, unidos por una mezcla de hielo, metano y amoníaco congelado. Y también de otros materiales parecidos. Y la presencia de estos materiales acá se hace posible porque cada vez que un cometa se aproxima al sol se evapora parte de su materia, liberando diminutas partículas sólidas que se esparcen por el espacio en forma de larga cola. Y en muchos casos cuando estos cometas se acercan demasiado al sol se terminan desintegrando por completo. Y si nos ponemos a analizar el sistema solar es muy viejo. Así que a lo largo de la historia del sistema solar se han desintegrado innumerables cometas y han llenado de polvo el espacio del sistema. Y esta es la razón por la que la tierra recoge cada día miles de millones de estas partículas de polvo a las cuales llamamos micrometeoroides. Y por lo general los astrónomos se interesan por estas partículas por algunas razones. Una de ellas es que los micrometeoroides de mayor tamaño pueden suponer un peligro para los satélites y los astronautas. Y la otra es que esto podría ser una prueba de la teoría de la panspermia que dice que los componentes de la vida en la tierra fueron llegando del espacio. Por ejemplo el agua. Se dice que el agua llegó del espacio en una cantidad de asteroides que poseían agua y empezaron a chocar con la tierra así como el oro y muchos minerales que podemos encontrar. Pero de ese tema creo que hablaremos en otro video. Y bueno amigos hemos terminado. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Subo videos todos los días. Hasta pronto.